Ay, calo, calo, si cante, cupeto, es santo, ma, violica, na, na Alcalelita, umeste, calelima, upa, bulisco, vai, atlana, neovado, nova, com Alcaleli, umeste, caleli, umeste, на Normalia, upa, bulisco, vai, atlana, neovado, ame, atlana, neovado, com Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri. Y como el feo toni, omoe un susapista, usando a cola sin sana, mu toca el uri.